¡Vamos a destrozar! ¡Full Rush, eh! ¡Full Rush! ¡Full Rush a balones! ¡Full Rush a balones! ¡No quiero panochones! ¡Como el 420 aquí! ¡Ajua! ¡Full Rush! ¡Full Rush! ¡Chao! ¡Full Rush! ¡Full Rush! ¡Ya, ya, cabrón! ¡Acálmate! ¡Ey! ¡Estoy hablando y tengo el pinche de su ojo apagado! ¡Tenía que ser el 420, güey! ¡La neta, güey! ¡La neta, mi chavo! ¡Que me amas, ¿verdad? ¡La neta! ¡Tiro, tiro! ¡Hola, enemigos! ¡Ay! ¡Ay! ¡No te mante! ¡Chao! 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 ¡Mascamos al resto de operadores de ese pelotón! ¡Dadles casa! ¡Chao! ¡Wow! ¡Esto es un juego! ¡Se va, perro! ¡No corran! ¡Perro! ¡No corran! ¡Ni! ¡Ni! ¡Chao! ¡Ware! Espíritu! ¡Haz pritido! ¡Usad el mapa táctico para encontrar al resto! ¡Haz el camino! ¡Ey! ¡Haz el camino! ¡Haz el camino! ¡Esta! Necesito que dejen de panochear, que tengo mucha gente El 420 me pega un chupón Vamos a agarrar mi bobe Nada es porque salí en el evento este de mierda No, no es perro Es un nivel 50 Clip de chef paticto, como no Como no, como no, como no Ya veremos el clip, eh Uy, hay otro, hay otro De ver Dejese venir, perros, déjese venir Vamos, 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 vamos Para arriba perros, acá hay gente Para arriba, para arriba Para arriba 1, 2, 3, 1, 2, 3 La roof, la roof es en el fuego Caio otro, caio otro Full rush, full rush, full rush perros Animo, animo perros, andan muy apagados A ver, los traigo sin respirar, pobre cabrones Tienes una kill, wey, tienes, wey, cálmate Vámonos a la verga, perro Vámonos, que no respiren, wey, que no respiren Que no respiren a la verga, otro a la verga Clipta, chepa, ticto, como no, perros Ando insano, wey, ando insano Insano ando ahorita Son unos pros, wey, son unos pros, mi chavo Tienes que caer el otro Un compañero cerra despliega, bien esto Ya, yo creo Oh, este perro, wey, vales verga, puto Fuck, me caio en el puto olor a ver, wey Camping, no, wey Un compañero vuelve al combate, buen trabajo Hijo de su puta madre, wey Ahí están todos, mira Ahí está uno a tu izquierda, wey, está el Lora, wey Lo dejé bien bajo, wey Voy a caer al Lora, wey, váchame ahí Hostel Lora Tieneis el resto del pelotón en el mapa táctico, dadles caza Ánimo perros ¿Quién dijo yo? Joder Tiene un tiro aquí, wey Y me llegaron otros weyes, wey, se me aculé a estos weyes, wey Guacharon perros, guacharon Cheque, cheque Clip, cheque De los dos en adelante, voy a traer un desmadre, wey Cálmate, cálmate Wey, ya los iba a matar, wey, me llegaron otros dos weyes, wey Estaba reviviendo al Snoop, la, la, la princesa, la princesa La princesa, la victi-hine esa de blanco, la Ni la puta lo habrá agarrado, wey, trae un desmadre Ya lo voy a agarrar aquí No agarras MF5 y MF7 No agarras MF5 y MF7 A Cálmate, por medio No agarras MF5 y MF5 No agarras MF5, no agarras MF5 ¿Qué de... Danny? Ves ¿Qué? Aquí hay un enemigo Nuestro UAV está sobre la zona ¿Qué pasó, hijo? ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¡Sus pichis no ven desde lejos! Que bonito me culé ese güey. Qué linda sepa ticto perros. ¡Mames! Trae un desmadre. Están en el carro. Ahí atrás de ti. 420 atrás. Ahí caigo, ahí caigo. A la derecha, te llegas a la derecha. No, sí, pero ya maté yo a uno, no tenías a tu compas. Ahí están, ahí están, ahí están, espérenle, espérenle. ¡Me están dando! Bien hecho, tenéis el resto del pelotón en el mapa táctico. Dandesca, enemigo destruido. ¡Vamos! ¡Están arriba, güey! ¡Lo tobé, lo tobé! ¡Puta! ¡Adiós, perra! ¡Para que veas, perro! ¿De qué lado más que a la iguana? ¿Hay uno en el agua? ¡Qué lindo, chepatito, perros! ¡Cómo no, putos! ¡Anda insano el teco ahora! ¡Anda insano! ¡Vámonos! ¡Full rush, full rush, full rush! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ahí voy desde aquí atrás! ¡No, verga! ¡Full puche, mijo! ¡Pare, pare, pare, pare! ¡Pare, di! ¡No! ¡Vámonos! ¡Suscríbete! ¡Vámonos! ¡Pare, pare, pare! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí arriba Ajustando precios ¡Mira! ¡Jona perro! Dale verga, tú me p5, mijo Mira nomás, güey, culiadero que traigo Les paso la clase si quieren, putos ¡Apúa! Pásamela, pásamela después I missed the shot, crack Véngase, esto no para hasta que el full rush Que nada escondido, y vente 420, no que muy rushero Pues vente, mijo Aquí venga atrás de ti No pare, no pare, sigue, sigue, no pare, sigue, sigue Oh, yes, daddy Acá están en la vuelta, la derecha Sí, aquí hay un enemigo Aquí ¡Una perro! ¡Full rush! ¡Full rush! ¡Full rush! Está otro, está otro ¡No tiro! ¡Una perra! Está otro, está otro ¡Mira otro! ¡Arriba! ¡Ahí está otro Campeando, güey! ¡Sí! ¡También que iba, hijo de su perra madre! ¡Full rush! ¡Está buena, güey! ¡Sí! ¡Me llegó otro, güey! ¡Me llegó otro! ¡Ay pedo, güey! ¡Vamos bien, perro! ¡Vamos bien! Traemos un desmadre, güey! ¡Si era el third party que estaba ahí arriba, valiendo verga Sí, güey! ¡Me voy a matar la verga! ¡No! ¡Lo maté el de arriba, güey! ¡Viene otro! ¡Viene otro! ¡Se fue el güey! ¿Dónde está mi pinche MP5? ¡Ahí! 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 ¡Ya ni voy a salir, güey! ¡Vale ver, güey! ¡A ver si me pueden comprar! ¡Vamos! ¡Vamos bien! ¡Mi MP5! ¡Mi! 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 ¡Se la llevó el otro perro! ¡Sí! ¡El güey que me mató a lo mejor sí, güey! ¡Ja! ¡Si! ¡Vi Rams!! ¡Música! ¡Hi! No, pues es que no mames, la que traigo yo esta te voy a pasar, pero a probar es la diferencia Compranos, cómpranos Israel, cómpranos Vamos hijo, échale, échale que ando en sano la verga, están sudando ahorita Tienes ahí granadas de humo No, no, si lo tumbé wey, si lo tumbé wey, si lo tumbé, pero me mató Está comprando gente ahí Mátalo, mátalo Ahí con los snipers, no mames, se va a ir a la verga Las quiere hacer de la maravilla, se va Tu crees que todo duró un chico en apuntarle, se pasó de verga Si, 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 si Te voy a dar una cabeza todavía perro, ahí esta un wey, vamos por ese perro que acaba de ahí Verga otra chico el Ten, ten ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Todo, tenemos uno de los lados! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Todo, tenemos esto! ¡Todo, tenemos esto! ¡Todo, tenemos uno de los lados en el lado! ¡Suscríbete! ¡Vamos a comprarme un arma! ¡El gas está avanzando! ¡Ahí está el UAV! ¡Vamos a comprar un ataque! ¡Algo a la verga! ¡Me compré! ¡No me de tiempo! ¡No me de tiempo! ¡Cubran! ¡Cubran una esquina! ¡Es un ataque de mortero! ¡Es un ataque de mortero! ¡Es un ataque de mortero! ¡No hay pedo! ¡Aquí es el billete! ¡Enemigo descendiendo sobre la zona! ¡Cover las esquinas! ¡Cover las esquinas! ¡Dropp en esta área! ¡Muy bien, perro! ¡La otra acá arriba! ¡La otra acá arriba! ¡Tenemos una perro! ¡Tenemos una perros! ¡Ah, esto es nuestro! ¡Ah, esto es nuestro! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No, cancelé! ¡Muy bien! ¡Aquí está abajo! 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 ¡Sí, hay que verlos! ¡Hay que verlos! ¡Nos van a querer chingar! ¡Están todos para el lado izquierdo! ¡Para el lado izquierdo! ¡Muy bien! ¿Aquí está abajo? ¡Aquí está abajo! ¡Ey! ¡Estoy viendo a uno! ¡Muy bien, si está aquí! ¡Ey! ¡Aquí está aquí! ¡Aquí está abajo! ¡Concentrado! ¡Concentrado! ¡Cien por ciento, perros! ¡Ey! ¡Sí, sí! ¡Yeeeeee! ¡Clip de la mierda, perros! ¡G-G-Boys! ¡G-G-Boys! ¡G-G-G-Boys! ¡G-G-G-Boys! ¡Cuando quiero, quiero! ¡Cuando no quiero, no quiero! ¡G-Boys! 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 ¡G-Boys!